Venga, va, Robichurros de comentarios, va, 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 venga, va, no, perrito no quiero, quiere una cosa buena, quiere una cosa buena ¡Ah! ¡Morado, morado! ¡Morado! ¡Sí, señor! Muy buenas, Robichurros, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblos en el canal de otra ocasión Nos encontramos en un nuevo simulador, que es que puede haber mejor simulador Un simulador de comer postres, tío, un simulador de comer postre O sea, es mucho mejor que el simulador de comer caramelo, porque el postre También es dulce, normalmente suele ser dulce, pero es que además está más bueno incluso que los dulces O sea, que los caramelos, es súper genial Bueno, chicos, en el primer nivel, que es este de aquí, que acabo de empezar realmente, estoy con el tutorial todavía Estoy aprovechando para conseguir un poquito de dinero, porque en este simulador ¡Ojo! No hay mochila Todo lo que me coma, me va directamente al estómago sin pasar por la mochila O sea, me voy a convertir en la persona más gorda En la persona más gorda De lo más gordo que hay en Roblox En fin, chicos, vamos a seguir con el tutorial Estamos aquí diciendo que compre un huevo De la tienda, es decir En este simulador lo que tenemos que hacer es O bien comer nosotros junto a nuestra mascotita O bien que solamente nuestra... ¡Hola, bonito! ¿Cómo estás? O bien que nuestra mascota se vaya comiendo ahí Los postrecitos Vamos a comprar entonces un huevito nuevo Este vale 515 Este vale 1.400 que me da Y este vale 4.000 nuevos Vamos a pillar este entonces ¡Comprar! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Que no está empezando esto? Bueno, robo mi suerte en comentarios para que me toquen Bueno, al menos es de nivel 7 Un raccoon de nivel 7, muy bien Ahora lo que tengo que hacer es Equipa tu nueva mascota Equipar nueva mascota ¡Bien! Nueva mascota equipada ¡Vamos! Having more pets Teniendo más mascotas Comerás más rápido de una sola vez Vamos a ver Dos mascotitas Venid aquí A comer bonitas ¡Ay, yummy, yummy, yummy! ¡Ay, yummy, yummy! ¡Ay, yummy, yummy! ¡Lol! Así que se lo come rápido, ¿sí? ¡Has finalizado el tutorial! ¡Buena suerte! ¡Vamos! Venga, perfecto, perfecto Entonces necesitamos ahora, chicos 6.371 Vamos a ir comiendo esto Y además también puedo comerlo yo con el tenedor, ¿eh? 6.300 para el área número 2 Por lo tanto A ver si se lo van comiendo Vamos a... Antes de... No sé si pillar una mascota Antes de nada O... O... No lo sé, ¿eh? O tener el suficiente dinero Para ir a la siguiente... A la siguiente zona o algo así Bueno Mientras lo voy pensando, chicos Ponedme en comentarios ¿Cuál es vuestro postre favorito? ¿Vale? ¿Vuestro postre? ¿El mío? Ostras, no lo sé A ver, a ver Me gusta mucho Hay aquí en España Un restaurante En el que dan Un batido de Oreo Pero un batido De galleta Oreo Que te cagas O sea Directamente te cagas Dices Buah ¿Para qué seguir viviendo? Si ya lo he conseguido todo en esta vida Bueno, pues No sé si eso es lo que más me gusta como postre Si no El brownie me gusta mucho El helado me gusta un montón Oye, estoy viendo aquí El top diario Diario Que no mundial De la vida de Roblox Que pone aquí Que el número 1 Ha conseguido 436 Cuatrillones Cuatrillones Colega 436 Cuatrillones Pero, 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 pero ¿De dónde saqué esa persona? Se ha chetado demasiado ¿No? Bueno Ponedme eso en comentarios Chicos Y ya que estáis Si habéis comentado O si no habéis comentado Porque no os apetece comentar Un likecito también se agradece Chicos Un likecito también Like a tope Para más vídeos de Roblox En el canal Y, y vamos a ver Si podemos conseguir Una segunda mascota Venga, todo el mundo A poner Roby suerte en comentarios Vamos a poner un tier 2 de estos Roby suerte en comentarios Chicos Roby suerte en comentarios Roby suerte en comentarios Vamos Una azul Ya no pido la morada Solamente la azul Una azul Una azul Vamos Bueno, nivel 10 Dale, venga Me conformo Esto parece un Pikachu, tío Mirad Es como un Pikachu Vale, ya tengo 3 mascotas Entonces vamos a equipar La tercera mascota Nivel número 10 Es un buitre Que genial, tío Mirad, a ver, a ver, a ver A ver si puedo verlo Ven aquí, buitre Mirad Bueno, es un buitre O un pollo O un... Bueno, no sé muy bien Qué es lo que es Venga A comer, chicos A ver cómo comen ahora estos Venga Venga, todos a comer, eh 138 100... ¿Por qué solamente están comiendo? Ay, ay, ay Buitre, buitre Ay, que es buitre No estaba comiendo Buitre Come 1, 2 Vaya, eso es del chico ese Vamos a ver si puedo encontrar Un pastel grande Como este, por ejemplo 1, 2 2 Y 3 ¡Va! No me da tiempo, tío A ver Aquí Aquí Y ahí ¿Buitre? Ay, que es que buitre no come, tío Es que antes de que llegue el buitre Ya se lo he comido todo Bueno, en fin Vamos a hacer un poquito de tiempo, chicos Y... Y así Podemos avanzar rápido Llevo Un buen rato Aquí Comiendo pastel Ya me empieza a doler hasta la barriga La panza Me duele el estómago Me duele todo Y he dicho Venga, va Que segan a los Robicholes les gusta Vamos a pagar Vamos a comprar 100.000 monedas ¿Qué os parece? 100.000 monedacas, chavales Por 850 Robux Like para dejarme los Robux Like si quieres Robux en tu cuenta también Venga ¿La habéis puesto? ¿La habéis dado like? Venga, vamos a comprar Vamos a darle Ya está 100.000 monedas Vamos Tengo 103.000 Pues vamos a comprar esto entonces Venga, compramos esto Desbloquear Sí Wow Ahora tengo menos dinero A ver esto A ver si puedo Ganarlo Mejor Ahí Venga, dale Ahí Vamos a ver A ver ¿Cómo va esto? Un donut largo, eh Uy, aquí ya Zona, vale 52.000 También podría ir, eh También podría ir, baby También podría ir Lo que pasa que Lo que voy a tener que hacer es Comprar Más huevitos de mascotas Aunque yo tengo una mala suerte Chicos Pero, pero brutal, eh Tengo una mala suerte con las mascotas Que flipáis O sea, yo no lo entiendo Sinceramente No entiendo muy bien ¿Por qué tengo tan mala suerte Con las mascotas? Bueno Esto a ver cuánto día nos da A ver cuánto día nos da Venga, a comer Comer, comer, comer A comer Vamos 2.000 Más 3.000 y pico Lo compramos, chicos Lo compramos Revisión de comentarios Para que me toque otro azul Que seguramente Que muchos de vosotros Lo estáis poniendo Revisión de comentarios Se os ha olvidado Alguno de vosotros, ¿verdad? Decir Revisión de comentarios ¿O qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, 52.000 Y casi que me da No me da, pero casi A ver, entonces Vamos a quitar este El raccoon Lo quitamos Y equipamos este ¿De acuerdo? Ahí está Ahí tenemos el de nivel 10 El de nivel 22 Y el de nivel 16 Vale, vamos a hacernos teleport A la zona número 2 Perfecto Y a ver ahora cuánto tarda En comerse este bollo Por ejemplo Venga, a comer bollo A comer bollo Vamos, chavales A ver ese bollo Que baje Esto sí que mola, tío Esto sí que mola Oye, tenéis mucho hambre Vale, ya puedo pasar, ¿no? A ver, a ver ¿Puedo pasar? Me he quedado 88 A ver, vamos a pillar el pequeñito Venga, pequeñito A comer A comer, se ha dicho A comer Que... ¡Wow! Ya está No puedo pasar Compramos ¡Puchase! Vamos 434.000 A ver los muffins estos Muffin ¿Cuánto tarda en comer Un muffin de estos? 12.000, ¿eh? Bueno, son unos 12 segundos Aproximadamente Lo que tardaría Vamos a sacar esto Y así ayudamos a comer No sé si esto Realmente ayuda a algo O sinceramente No sirve para nada Porque yo no sé Si el tenedor Lo puedo mejorar Yo creo que... Yo creo que no ¡Ah, ojo! Espérate Que ahora me dan ¡Eh! Que depende del nivel En el que estés Te van dando más o menos Dinero pagando con Robux He avanzado una zona más He abierto una de 400.000 He fijado en mis pobres mascotitas Ya una galleta pequeña Estamos en la zona de las galletas Estamos... Eso, postre de galletas Pues ya les cuesta bastante la pequeña Lo bueno Es que ahora Por los mismos 850 Robux Me dan 12 millones 12 12 pedazo de millones Voy a ver cuánto me dan por una galleta Espero que ahora sí que sean 50.000 Espero Porque si no me voy a pegar un tiraco En toda la cara A ver cuánto me das por una cookie pequeña Cookie pequeña Vaya mierda la cookie pequeña ¿No, chavales? Vaya mierda la cookie pequeña En fin Venga, vamos a... Ya está, ya está Como sé Que le habéis dado mogollón de me gustas Que lo sé, ¿eh? Yo lo sé, chicos Vamos a... Vamos a comprar 850 Robux ¡Ah! Qué dolor, tío Me duele Sinceramente Me duele comprar tantas cosas En fin Eh... Podemos O bien Comprar un montón de huevos O bien Pasar a la siguiente zona Has recibido un trade de no sé quién No sé quién Que tiene solamente mil dólares Pues... Hombre, fue un poco complicado, ¿no? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué creéis que es mejor? ¿Comprar esta zona? Venga, vamos a comprar esta zona Sí Compramos esta zona A ver cuánto me dan ahora 63 millones, colega Vale, ahora Me imagino que estas muffins Sean de nivel dios 80.000, ¿sabes? 88.000, perdón Vamos a... Vamos a hacer una cosa Vámonos a hacer TP A hacer... ¡Oh, esta es la última! ¡Es el último! ¡Lol! Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Vamos a comprar Vamos a comprar Mascotas de nivel dios, ¿eh? Venga, mascotas de nivel dios Tengo 9 millones, chicos Esto vale 200 y pico 800 y pico 2 millones y pico Vale, ¿puedo comprarme Una de estas? Es la más cara, chicos Es la más cara de este nivel ¡Vamos! ¡Robin, suerte de comentarios! Un azul por lo menos, tío ¡No! ¡Azul, azul, azul! Nivel 46 Bueno, tengo un monkey De nivel 46 Vale Estos son 2 millones No me da Estos son 800.000 Vale, vamos a comprar esto Venga ¡Compramos esto! ¡Vamos! ¡Quiero el morado, tío! Nivel 38 En fin En fin A ver, ya están equipados Mis 3 mascotitas Vamos a hacernos TP A la parte esta final Ahí, teleporta a tope Venga, 3 mascotitas Muffins Venga, 1, 2 y 3 A por los muffins ¿Cuánto comen estos? A ver ¡Oh, oh, oh! ¡Y la muffin grande! Vale medio millón O sea, tiene medio millón De salud Venga, esto yo creo que Que puede funcionar, ¿eh, chicos? Necesito 30 millones Aunque realmente estos 30 millones Van a suponer un rato, ¿verdad? Van a suponer un rato Un rato largo, ¿verdad? A ver Vale ¡Bueno! Pero realmente Me han dado Me han dado medio millón Un poco más de medio millón, ¿no? O bueno, medio millón Sí, me han dado medio millón Porque tenía medio millón Vale, entonces Vamos a estar aquí Dándole que te pego Aquí tenemos ¡Oh! Tengo 8 mascotas conseguidas Mira todas las moradas Que hay, tío No tengo ninguna, ¿eh? En fin Bueno, vamos a estar, como digo Dándole un rato aquí Fuertemente Yo insisto Que esto no sé Si realmente ayuda Igual sí que ayuda, ¿eh? Mmm Igual sí que ayuda, tío A ver, vamos a comer esta todos No sé yo, ¿eh? Largue muffin A ver Yo creo que avanza bastante rápido Si le doy a comer, ¿eh? Vale Vamos a estar aquí un rato, chicos Consiguiendo dinerico Y después Abrimos la última zona ¡Ya tengo mis 29 millones! De hecho, tengo un poco más de 30 Vamos a comer esta última muffin Que me gustan las muffins, ¿eh? A mí las muffins Así mojaditas en la leche O en el cacao, sobre todo Me encantan Venga, 31 millones 300 Y nos vamos al mundo número 2 Que me imagino que haya otra tienda de huevitos Me imagino Y haya ¡Oh, macarón! 200 millones ¡Oh, 200 millones! A ver, ¿cuánto vale esto? ¡19, tío! ¡19 millones! ¡3 billones! Pero, 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 pero ¿Cuánto da un macarón de estos? ¿Cuánto da? Vamos a comer ¡A comerse un macarón! ¡Vamos! O sea, va a tardar lo mismo en comerse un macarón Pequeño que un Muffin de antes A ver, a ver, no Parece que va a tardar A ver, ¿cuánto crees que me va a dar? Espero que me dan menos 5 millones 10 millones Porque si, la siguiente zona vale 200 millones O sea Hola, señor juego Eh, se está riendo de mí Me ha dado 400 mil Vamos a ver un macarón grande A ver Dentro de ¡3 millones de salud, tío! ¡3 millones! ¿Qué es que ni se mueve la salud, tío? ¿Hola? ¡Wow! Bueno, pues voy a estar aquí un ratito Comiéndome este super mac Me está entrando hambre O sea, ¿os ha entrado hambre con el juego? Porque a mí me ha entrado un hambre brutal Bueno, que me voy a quedar aquí un rato Mientras voy comiendo Porque si no Espero que esto me dé el suficiente dinero Como para comprarme un huevito Porque ya lo estoy viendo Que no me va a dar A ver, ¿cuánto me das? Me has dado 2 millones y medio ¿Me da para un huevito? Me da para un huevito Oh Vale, vamos a comprar un huevito de estos ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que estos son billones! No, 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 no 19 millones por 140 Venga, vale, me da Esto porque sé que le estáis dando Me gusta el vídeo, ¿eh? Esto porque sé que le estáis dando 50 millones Vale, puedo comprar de estos Compro de estos Venga, va Robo y salte comentarios Va, 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 va Venga, va No, un perrito no quiero Quiero una cosa buena Quiero una cosa buena ¡Ah! ¡Morado, morado! ¡Morado! ¡Sí, señor! ¡Morado! ¡Vamos, chavales! A ver, a ver, a ver el morado ¿Cuánto poder tiene? ¡100.000 de poder! ¡100.000 de poder! Vale, a ver, atención Vamos a quitar este que tiene Desequipar Y equipamos este Equipar, vale 100.000 de poder Vale, vale Vamos a comprar otro Venga, vamos a comprar otro ¡Ay, que leche! Me acabo de dar con el micrófono Venga, dale, dale, dale Venga, otro morado Aunque sea el mismo, me da igual Quiero otro ¡Uy! ¡Por los pelos, chaval! Por los pelos Venga, un oso polar muy bonito Vamos a comprar Oh, no me da para otro Bueno, da igual A ver, vamos a equiparlo, ¿eh? Vamos a equipar Vamos a quitar este Porque realmente este, pues Lo siento Oh, no, 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 no Este, 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 este A ver, este lo tengo Este lo tengo que quitar Van equipar Vale, y ahora me pongo este Entonces tengo equipado este Este Y este ¡Perfecto! Venga, a ver Un muffin Un muffin pequeñito A ver cuánto Encomen un muffin pequeñito Muffin pequeñito Muffin pequeñito Muffin pequeñito Y muffin pequeñito ¿Vale? Vale, vale, vale Le mete bastante cañita Al muffin este, ¿eh? Eh, ¿cuánto valía El huevito Del tier 11? Valía 11 millones Vale, entonces Vamos a ir Eh, vamos a pillar Este muffin grande Que vale 3 millones Recordad que Eh, dan 2 millones y medio Cada, por cada Cada muffin de esto Cada muffin Cada macarón Perdón Me estoy diciendo Un muffin todo el rato ¿Verdad? Este, cada macarón Dan 2 millones y medio Y ahora va bastante rápido Hombre Con la mascota épica Que he conseguido No me extraña Vale, ahora ya tengo No eran 19, ¿verdad? Tío, nunca me acuerdo Son 19, Robby ¡Son 19, Robby! Venga, cómete el macarón El macarón este de limón Macarón de limón Que rápido va Yo creo que, chicos Ese área No va a ser desbloqueada En este vídeo, ¿eh? Creo que ese Ese área de 244 millones No tengo Robux suficiente En mi cuenta bancaria Para poder Para poder hacer eso, ¿eh? Sinceramente Me da a mí Me da a mí que no Vale, vale, vale Estamos a punto de poder comprar Uno más Un huevito más Venga, va, 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 va Yo creo que comiendo este Ya nos da, ¿eh? A ver, venga Cometelo 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 Ahí estamos Un millón y pico Y me da Venga Robby, suerte Hola Que sí que tengo Compañero Eh, eh, eh Hola Ah, más 10 de estoraje Que no puedo llevar más Lo siento, perrito Liberar Perrito Liberado Bien Lo he dejado libre Qué bueno soy No lo he abandonado, ¿eh? Le he dado libertad Le he dado libertad Para que sea feliz Vale Venga Azul 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 Y me traigo otro perro, tío Pero si te acabo de liberar Bueno Lo he soltado Y ha vuelto Mucho más fuerte Eh, 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 eh Ha vuelto mucho más fuerte 54.000 Tampoco que sea así gran cosa Sinceramente el perro, eh No eres gran cosa, eh, señor Pero para nada O sea Eres poco más que el bicho anterior O sea que realmente esto tampoco va a mejorar mucho, ¿verdad? No vas a mejorar mucho, ¿verdad? No Creo que esto no va a mejorar mucho Ah, en fin Pues bueno, chicos ¿Sabéis lo que os digo? Que yo me he empachado ya de tanto dulce De tanto postre Me voy a llevar estos dos millones y medio Que me voy a llevar por ese large macarón Dos millones y medio Dos millones con ocho, vale Dos con ocho Ah, claro Porque cuando las mascotas dan Tienen multiplicador Dos billones, vale Esa zona, ¿sabes? Y la otra No alcanzo a verlo Pero Dieciséis billones Eh, comprar Ahí Lo mismo estaba buggeado ¿Os imagináis que podía porque estaba buggeado? En fin, chicos Pues lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos me gustos Para más vídeos de Roblox en el canal Recuerda que si eres nuevo Te puedes suscribir Para no perderte ningún vídeo Y además Si estás suscrito Activar la campanita Para ser el primero en comentar Que eres del team campanita Siempre seréis los primeros en recibir los vídeos Un abrazo Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós Chau Chau Chau